En Instagram te puso unos audífonos a que hoy te estoy en el viejo de la tradición, voy. Hoy vamos a hablar de las azafetas, chicos, chicos, chicos. ¿Qué son las azafetas? ¿Qué es una azafeta? ¿Qué es feta? ¿En serio? ¿No es? Sí, sí, es una azafeta. Una azafeta no logra comprender que un tipo es muy enorme. Sí, porque una azafeta podría ser, podría ser, o sea, si ustedes no saben qué es una azafeta, pues que lo mostraremos con mi intelectual. Y mi científico se regró. ¿Qué es una azafeta? La azafeta es una persona que te tienen en el avión, y yo estoy en el avión, y haz de cuenta que estaba un poco así. Haz de cuenta que estás. Estaba así. Estaba aburridísimo. No había nada que hacer. Y, 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 pues no había nada que hacer, y no, 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 no llevé nada de ningún otro así. Así que yo dije, ¿qué voy a decir? Pero azafeta es lo más raro que soporta, las turbulencias, de todo, y vamos a ver lo que pasa. En serio, ven este video, donde, por fin, y yo, el salvador. Vean este video, si las azafetas fueran, eh, pero, no. Si esas azafetas no fueran como son. Chequen esto. Señorita, hola, hola, hola. Quiero, quiero, ¿qué va a ver, Turbulence? No se preocupe. Bueno. ¿Qué tienes? Queridos, queridos, subigentes, se alerta una descarga de Turbulence. Ay, descreocupese, yo aguanto todo. Lo toco. Ay, gracias. Dios. Por Dios, por Dios, por Dios, por Dios, no, no, no. Sí. Pasa, 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 pero, pero en vez de ser así, son un poco como así. En vez de ese video que les acabo me muestra que es súper original Yo con una cámara investigué y es súper original Deberían de buscarlo Se llama papafritas.com Aquí les voy a dejar la descripción Nadie me la pegó, tipo Ay, pues sí, pues sí, pues con el papafritas.com ¿Cómo no te van a decir que no? Ay, pon, pon, polo.com Ay, eso es difícil Ay, publicidad, publicidad Las zapetas, no sé cómo me las mostré en ese video Que no sé dónde lo encontraron, o sea, no sé dónde lo encontraron Pero, no sé dónde Las zapetas son diferentes, son zonas de cuenta, sí En un terremoto ¡Ah, se está caído en el barco! ¡Ah, por favor, Ryback! ¿Qué te pasa, tipo de polvo? ¡Ah! 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 Comen papas fritas, comen pollo, comen pollo, comen pollo, comenme todo. Que os pongan en este video de los mostaparados y nos vemos en los próximos videos. Saludos, saludos, saludos. ¡Talán! Que bárbaro, que bárbaro. Que buen video hoy. ¡Cortale! Ah, bueno. ¡Hola! ¡Hola! Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Y vemos con... Un video de... Una nueva serie. ¿Por qué tengo estos audífonos? Porque... Vamos a comentar con... Vamos a hablar de... De las asafetas. Que es... Mentira, no voy a hablar de eso. Vamos a hablar de... De las asafetas. ¿Qué es una asafeta? Es un tipo de asafeta... Que está en una asafeta. ¿Qué es una asafeta? No voy a hablar de eso. ¿Qué es una asafeta? No voy a hablar de eso. No voy a hablar de eso. Me voy a hablar de eso. ¡Suscríbete al canal!